A pesar de que trabajen 18 o 20 horas, que ni duerman, que tengan los ojos como búho y que no hayan dormido el tiempo debido, pues ustedes tienen la responsabilidad que tienen un gran trino, les llega más dinero, nuevas parejas, trabajo, inversiones y la suerte que tienen que hasta nadie se entera de lo que hacen. Este signo tiene libertad, oportunidades de todo tipo y van a llegar a engrosar su dinero de tal forma que todavía tienen ese condenado planeta Urano bien aspectado, a mucha diferencia del compañero sensible que los cánceres es tan rápido sus emociones, ellos se van a quedar por lo menos 3 a 5 meses con esa buena fortuna y ya les dije, aprovechen, inviertan, independícense porque ya se los aseguro que no les va a llegar exactamente, no, tienen más de lo que se puedan imaginar, así que entonces la carestía solo es mental, acuérdense, la abundancia y la opulencia es del alma y del espíritu, o no es así Carlita, corte.